Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Pa' la seca, algo belemos Y cuando nos emborrachemos A de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Pa' la seca, algo belemos Y cuando nos emborrachemos A de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que no vaya mal estoy a poder azar Tenemos justas pendientes por repasar Pero un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la buca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Voy a hacerte escribir Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free No está pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo No estoyφο No salgo hace tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Justo cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Respiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Baby, hey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro Que yo solo pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero ya va un par de cerveza Y me acordé de como tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando Chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui Yo mismo me río de mí Porque Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Y yo pensaba que tu nombre está muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y traje Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no va No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde, bebé, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en desierto Y te tengo guardada en el pecho Bebé, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más a mierda que tú hablas Te compré papel higiénico Tan putas te dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde, bebé, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!